Da tiempo de ver todo esto. ¿Alguien preparó el contexto? ¿Lo hago? Se los dejaré de estar. ¿No? ¿No está bien? Sí, sí. A ver. Si definimos un vector A, que se llama el vector de Runge-Lenz, demostramos que es una cantidad conservada y tenían que demostrar que estuviese contenido en el plano, que era previal, y era calcular su parte radial y con esta, su componente radial, y con esta ver que las soluciones a las ecuaciones de Newton, las parábolas, o sea, las secciones cónicas salen de forma natural. Pude haber hecho eso nada más. Sí, bueno, porque él era, no sé, una cosa que se le dice, digamos, Gracias. 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 Bueno, entonces, a menos que alguien al rato llegue a hacer el punto extra, yo creo que va a ser parte de la tarea, respectiva a campo central. No está muy difícil, entonces no me preocupa tanto. ¿Eh? Salen dos líneas. Sí, salen dos líneas. Está en Wikipedia la respuesta. Vale, entonces lo que vamos a ver hoy es un tema que ya habíamos discutido de forma tan ciencial en algún momento. Entonces vamos a hacer, déjenme, voy a hacer abuso de mi poder por primera vez en mi vida. Oigan, estamos en clase, ¿pueden guardar silencio, por favor? Gracias. Vale, entonces lo que vamos a hacer es retomar un poquito el formalismo, gracias, el formalismo de Newton y vamos a hacer una caracterización de cantidades que en principio debieron haber visto al menos tangencialmente o platicaditas en su curso de vectorial. Entonces, entiendo que por las condiciones de que les tocó pandemia a muchos de ustedes en ese curso, pues no se pudo, ¿no? Entonces, si voy muy rápido, si voy muy lento, me avisan. Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita primero son movimientos que están rotando, ¿no? Rotaciones. Y en particular, siempre que vemos rotaciones, ahorita recuerden que estamos bajando un poquito la complejidad de todo y estamos pensando en mecánica vectorial. Entonces, nuestra principal cantidad siempre era un desplazamiento, ¿no? Un delta X, ¿no? Un equivalente a un delta R, si lo quieren ver en tres dimensiones, ¿vale? Esto era cuando teníamos cosas lineales, digamos, ¿no? Y así como teníamos cantidades lineales, teníamos una velocidad que ahora sí la voy a poner como un vectorcito, que es una velocidad lineal. A su vez, teníamos una cantidad P que era en el momento lineal, que era M por V, ¿vale? Después, o bueno, parte del temario que viene de vectorial, es ver sistemas angulares, ¿no? Que tienen que ver con las cosas que están girando, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el equivalente con un... Ajá, con el desplazamiento, pues tenemos un desplazamiento angular, ¿no? Un delta T, por ejemplo. ¿Cuál sería el equivalente de la velocidad? Una velocidad angular, ¿no? Le dice frecuencia porque justamente esto tiene unidades de radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, los radianes en unidades fantasmas son 2pi. Entonces, por eso en realidad tiene unidades de frecuencia por 2pi, ¿no? Que son los radianes sobre segundo. Y la P. El momento lineal tiene un equivalente angular. Momento angular, ¿no? Y las fuerzas... Que en su forma más sencilla son... Bueno, no. Bien. El punto. Una torca. ¿No? A veces le ponen n a mi menos a tau. Y esto es justamente exactamente lo mismo, ¿no? El punto. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos cantidades? Por ejemplo, podemos pensar en un círculo, ¿no? Un círculo y voy a ir rodando. De hecho, este ejercicio ya lo hizo Diego alguna vez, pensamiento con la granjera, ¿no? Y este tiene un radio R. Y esto se desplaza, o rota, por ejemplo, empezamos aquí, y cuando va girando así, tiene un desplazamiento de teta. La parte que recorrió, si tengo un sistema donde solamente hay rotación, es decir, donde no hay una traslación del centro de masa per se, sino que todo rueda sin resbalar, por lo que va a recorrerse eventualmente esto de acá, ¿no? Esta cantidad, ¿no? Este va a ser nuestro desplazamiento. Porque está rodándose en resbalar. ¿Ok? ¿Cómo relaciono esta cantidad con esta cantidad? Sin resbalar. Ajá. ¿Cómo la escribo? ¿Cuándo me hizo otro? Ajá. ¿Cuándo me dio el perímetro de un círculo? 2pi. 2pi. 2piR, ¿no? Y esto es una vuelta. ¿No? Todo esto de acá. Si me agarraba la mitad. PiR. Si me agarraba un cachito teta. No. Todo este círculo, vale 2pi. R. La mitad, vale piR. ¿Un cuarto de círculo? ¿Un cuarto de círculo? ¿No? Se me agarraba un cachito delta, eh, teta. ¿Cuál sería estos loncitos? ¿Delta teta? Por r ¿No? Entonces la relación entre las cantidades lineales Y estas cantidades angulares Al menos para este caso es Que delta x es r por delta teta ¿Ok? Cilíndrica ¿Vale? Ahora esa es una de muchas Ahora, esa fue una cantidad sencilla Porque es una cantidad de escalas Ahorita lo vamos a complicar un poquito Voy a borrar esto de acá Esto es como un intento de repaso No sé si de nuevo para ustedes, pero bueno Ahora estamos pensando en un sistema O una partícula Que está girando a una velocidad angular En algún sistema de referencia De tal forma que lo voy a poner aquí el omega Bueno, el omega está girando hacia acá ¿Vale? Entonces aquí tengo un vectorcito Una partícula De masa m Que va hacia acá Entonces aquí hay una r Por ejemplo ¿No? Medida desde el origen del sistema de referencia Esta partícula Yo sé que de alguna forma Tiene una velocidad v Ahora Yo conozco esta de acá Y en principio conozco esta de acá Que sé que es la velocidad angular La que está girando ¿Cómo la relaciono? ¿Cuál? Ok, sí, pero Todo está truculando, ¿no? Porque estas son escalares Y de aquí ya te estoy diciendo Que esto es un vector, ¿no? Entonces O sea, tú lo que estás proponiendo es Hago esto de acá R Delta theta Entre delta t Hago el límite Entonces ya tengo b Es igual a r Por Theta punto Y theta punto es omega, ¿no? Sí En un caso O sea, esto es como un caso particular Esto es para este caso, digamos Pero yo sé que tengo una cantidad Una expresión más general Que es la expresión vectorial Pero lo que podemos hacer Si quieren es Ver la evolución del sistema En este caso Tenemos aquí Un r Al tiempo t Y después Se mueve otro poquito Y esto es el rt Más delta t ¿Vale? Y esto está girando De forma rígida Así Entonces podemos pensar Que este vector Este va a ser el delta r Como vectorcito ¿Vale? Y esto Este de aquí va a ser El omega ¿Sí? Porque esa es la parte Que está girando De esta forma Ahora Este Si yo quisiera calcular El límite Como O sea, lo que tú estabas pensando Pero con cantidades vectoriales Lo que puedo hacer Es lo que hicimos Con el triangulito A un delta r Que es este de acá Y lo voy a aproximar Como es un tiempo muy chiquito Puedo pensar que este omega Es muy chiquito Entonces ¿Cuál sería? Delta r Esta de aquí Esta de aquí La voy a aproximar A un r ¿No? A la Perdón A la proyección Perpendicular Que tiene la r En este planito Entonces aquí le pongo Un alfa Entonces esta cantidad O este radio De aquí Va a ser La magnitud de r Este Magnitud de r Ah, este le voy a poner Magnitud Magnitud de r En esta parte Por el seno de teta Por el seno de alfa ¿No? Que es esta parte De la proyección Y aparte por el omega ¿Todo el mundo Me queda claro eso? ¿Quieren que lo repita? Lo repetimos Dejen Le hago un zoom Yo tengo un eje de giro Aquí está Omega Monto Todas las cosas Van a estar girando Alrededor de t Después yo tengo Una partícula Una partículita aquí Que al tiempo t La voy a describir Por este r ¿Vale? Después R Después va a pasar El tiempo Y de estar acá Va a pasar a estar acá Esto lo Lo escribo por r De t Más delta t Un tiempo chiquitito La diferencia Entre estos dos vectores Va a ser esta de acá ¿No? Entonces este de aquí Es el delta r Que es este menos este ¿Vale? Ahora Yo sé que esto está girando De forma rígida A esta velocidad Angular omega ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? Sí podría cambiar Pero ahorita estabas Comenzando que es Un cambio chiquitito ¿Vale? Ahora como todo esto Está girando alrededor De este eje Eso significa Que va a ser una cantidad Rígida Que va a ser La distancia Perpendicular A este eje Y a donde esté Nuestro sistemita ¿No? Entonces esto va a pasar Aquí Y aquí Entonces este de aquí La perspectiva está culerona Esta de aquí Es igual a esta de acá Le voy a llamar S Por lo mientras ¿Vale? Entonces ahora sí Yo quiero relacionar Ah y bueno Dice que este giro Fue de omega ¿No? Bueno Ahorita 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 Este Bueno No Este en realidad No es Como la pongo Ajá Ese es omega Por delta t ¿No? Ese es el ángulo ¿No? El tiempo que transcurrió ¿Sí? Ok Ahora Esto Como esté chiquitito Lo vamos a aproximar Justamente A su Bueno Vamos a ver su magnitud Y como aproximamos Aquí estas cantidades Son más o menos iguales ¿Cuál es La relación Entre estas Y estas de acá? Podemos pensar Que esto es como Un circulito ¿Sí? Entonces este va a ser Un Sería Sería por ejemplo Esta s Por el ángulo Que transcurre Que es lo que Lo que me acaban De decir de aquí ¿Sí? Entonces es s Y el ángulo Ahora es omega Por delta t Ajá Ahora Fijémonos Que esta s Tiene que ver Con este ángulo Con este ángulo De inclinación Que tiene Nuestro Nuestro r Vector Entonces en lugar de s Le voy a poner La magnitud de r Por el seno del ángulo Por el seno De este alfa Por omega Por delta t Despejo Y me va a quedar Que Delta r Entre delta t Va a ser igual a R Por omega R Seno de alfa Por omega Si hago el límite Esto va a ir a Esta va a ser Bueno O sea Puedo hacer esto Entonces Esta va a ser La magnitud De la velocidad ¿Ok? Entonces ya casi acabo Me falta Ver su dirección Porque Bueno Esto es esta de acá ¿No? Entonces De r Entre dt Ya tengo una relación Con la magnitud De omega Entonces nada más Me falta darle El carácter vectorial ¿Alguien se le ocurre O alguien ha visto Una expresión Que se puede escribir De esta forma? O sea que Yo tengo La magnitud De algo La magnitud de r La magnitud De otra cosa Y el seno De un ángulo ¿Al qué? Producto cruz ¿Vale? ¿Por qué? Pues justamente R Y omega Están separados Por un vector Por un ángulo Alfa Entonces esta es La magnitud De uno La magnitud De otro Y el seno Del ángulo Entre esos dos Vale Entonces ya tenemos La magnitud Y entonces Podemos proponer Dos cosas Una Que la velocidad Es Omega cruz R O bien Que es R cruz Omega ¿Cuál de las dos Es? ¿Y cómo podemos Saber Cuál de las dos Es? Pues en este caso La velocidad Va para acá ¿No? Va adentro Así Y la omega Va para arriba Y la r Va para acá ¿Sería qué? Sería omega cruz R ¿No? Porque esa sigue La regla De la mano derecha Y la hago El omega Hacia arriba Y pongo El r acá Entonces me apunda Bueno Tengo estos dos Vectorcitos Y el resultado Va a ser un vector Perpendito Un vector Que se está metiendo ¿No? Que en este caso Sería la velocidad Que es lo que estoy buscando Pues justamente Esta sería Mi relación Entre la velocidad Lineal Y la velocidad Ángela Omega cruz R Si no queda tan claro Podemos hacer El cálculo analítico Nosotros sabemos Aquí Que omega Va en la dirección Z Porque así lo escogí Entonces va hacia arriba Sabemos que Nuestro R Va a tener una parte radial Bueno una parte Hacia afuera En cilíndrica ¿No? Así Y una componente En Z ¿No? ¿Sí? Donde S Cuadrada Es X Cuadrada Más Y Cuadrada Aquí no hay No aparece todavía Pero sí va a ser El arco tangente De Y Entre X Y Z Va a ser Z ¿No? Estoy usando coordenadas Cilíndricas Con su respectiva base Que también ya las vimos Y Pues quiero calcular Donde va B ¿No? Ahora yo sé que B Va hacia adentro ¿No? Porque está girando Entonces yo sé que B Tiene que tener una magnitud E ir en la dirección F ¿Sí? ¿Todo es claro con eso? Aquí Y pues hago el cálculo Veo cuál de los dos me sale Pues voy a hacer el primero Porque es el que nos va a dar Entonces Quito todas las cantidades Voy a tener omega Por Bueno Omega Z Cruz El R El R es el E S Más Z Este con este se va Porque son paralelos Entonces Me va a dar un 0 Bueno No lo cuento Me va a tener aquí Omega S Entonces voy a tener E Z cruz E S E Z cruz E S Como es un sistema O sea Tengo un sistema Mordenado Que va a ser E S Cruz E FI Me tiene que dar E Z Y rotaciones cíclicas De esta cantidad ¿No? Entonces como tengo E Z por E S Es como si yo rotara Esta cantidad Tendría E Z Cruz E S Igual a E F Y entonces tengo que dar Omega S En la dirección E F Que justamente Es la cantidad Que estoy buscando ¿No? Porque S Dime que es Omega S R Seno de Alfa En la dirección E F Que es lo que tengo Acá ¿Vale? Entonces por eso Que tenemos que tener Esta Esta es la relación Que estamos buscando ¿Para alguien Esto es nuevo? ¿No? Vale Ok Entonces ya tengo Esta de acá Que se complica más Pero bueno Que no es Nada muy complicado Vale Ahora ¿Cómo relaciono P y L? Esa está fácil ¿Cómo relaciono P y L ¿Cómo? Sí La P La P El momento Linear ¿R qué? ¿R qué? ¿Cuándo va El momento ¿No saben Cuándo va El momento ¿R cruz P? ¿R cruz P? La torca La vale L punto ¿No? La torca Pero la puedo escribir En términos de la fuerza También ¿No? ¿R cruz F? ¿R cruz F? ¿Sí saben por qué? ¿O no? Porque es una Palanca ¿No? O sea Las torcas Y los momentos Angulares Yo tengo Una fuerza aplicada En una primera aproximación Pues va al centro De masa Después ya tenemos Que usar la persona En una rueda Si aplico la fuerza Hacia acá O si la aplico Hacia acá O si la aplico Hacia arriba También Entonces el efecto neto Lo vemos Pues justamente En las componentes Que son perpendiculares A los movimientos Entonces por eso Hacemos R Y aquí tenemos la F Y la torca Justamente pues es Esa cantidad ¿No? Es la parte proporcional Que si está haciendo O está metiendo giros En un sistema ¿No? ¿Dónde meto los giros? Pues en el momento angular ¿Vale? Esas son Esas sí son de vectorial Son definiciones ¿Vale? O sea no sé No sé Bueno esto de acá sí Pero solamente Hacen producto punto Es Les va a dar La derivada del primero Por el segundo Más la derivada del segundo Más el primero Por la derivada del segundo Entonces les va a quedar Que R Les va a quedar R punto cruz P punto R punto cruz P Pero R punto y P Son paralelos entre sí Entonces esa parte Se va a cancelar Y eso les va a quedar R cruz P punto Que es esto ¿Vale? Nada menos Bueno Pues esas son las cantidades Que uno tiene como Por default Cuando termina Vectorial Y algo que nos gustaría hacer es Pues la verdad es que Estas cantidades Se ven muy bonitas O sea como que parece que Ajá justo ¿No? Que tengo como Dos sistemas De unidades O de cantidades Que son equivalentes Entre sí Que tienen relaciones Muy parecidas Estas de acá Estas no tanto Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Es uno Ver O sea a mí me gustaría Tener como estas mismas Cantidades Que se escriben De la misma forma Es decir A mí me gustaría tener Algún tipo de una masa Que le va a poner Y Que la pueda multiplicar Por esta velocidad angular De tal forma Que tenga un momento Equivalente ¿Vale? O sea lo mismo Podría hacer con una Aceleración aquí Por ejemplo Por ejemplo Si tuviera el caso Simplón De m por a Le voy a poner aquí B punto A mí me gustaría Esto Que lo pudiera escribir Como una i Por un Omega punto Por ejemplo ¿No? Entonces esta i Ya la habíamos discutido Ya se la saben Es el momento De inercia Entonces lo que vamos a hacer Ahorita es ¿Qué es lo que puedo hacer Yo para definir Esta i Y que justo Mis ecuaciones Al menos bajo ciertas Condiciones Y bajo ciertos Sistemas de referencia Cumplan en que tenga Un equivalente angular Y uno lineal Directo ¿No? Es decir Estoy definiendo Un tipo de Masa angular ¿No? Que más que una masa Es una inercia angular Una inercia a los giros Y que la relacione Directamente con su velocidad Y tenga expresiones Muy semejantes ¿Vale? Entonces eso es lo que Vamos a hacer ahorita Ya voy a borrar todo esto Nomás para que se acordaran Y entonces ahora Lo usual O bueno Como lo he visto En muchos libros Es que de hecho Uno directamente Se agarra la L Y dice Yo sé que P Es igual a M por B Pues yo quiero calcular I por omega Y se lo complican mucho A mí Pero hay una forma Más fácil de hacerlo Con este mismo enfoque ¿No? Pero creo que eso ya Requiere de herramientas Que tal vez apenas Están viendo Entonces Lo que voy a hacer yo O como a mí me gusta más Es verlo Pues con todo lo que hemos visto Que es como los lagrangianos Bla, bla, bla ¿Para cuál es la parte importante De lagrangiano Que me interesa? La energía cinética La T ¿Vale? Entonces vamos a ir empezando Poco a poquito Pero vamos a ver La energía cinética De una partícula Que está girando A una velocidad angular Omega ¿No? ¿Qué es esto? Entonces esto va a ir girando Hacia alrededor De un circulito Algo así Ustedes ya calcularon La velocidad ¿No? La velocidad salió Que era Omega cruz R ¿Sí? Lo sacaron ustedes Ahora yo sé Que la energía potencial Perdón La energía cinética De esta partícula Es entonces Un medio de M Por B al cuadrado ¿No? Como cantidad de espectadores Esto me va a dar Un medio de M Por B punto B Que es lo mismo Que poner Omega cruz R Bueno lo voy a poner Como magnitud Ya está de acá ¿Cuánto me da eso? Vamos a poner aquí Que este es el R Y nada más Por andar simplificando Cuántas Vamos a poner Que esta dirección Perpendicular al eje Es S ¿Sí? Entonces ¿Cuánto me da La energía cinética De esta partícula? Vamos a calcular La magnitud de esto ¿No? Sabemos que es B Pues va a ser La norma De esto de acá Y sabemos que esto de acá Por los cálculos Que ya borré Es la norma Del primero La norma Del segundo Por el seno Del ángulo Entre los dos Ahora Pero dijimos Que todo esto Era S Ajá Entonces aquí voy a tener Le quito la magnitud Le voy a poner El Omega Por S ¿Sí? Y sustituyo Entonces esto me va a dar Un medio de la masa Por Omega al cuadrado Por S al cuadrado Un medio Reagrupo Voy a poner M S al cuadrado Por Omega al cuadrado Y defino esto Como una I De tal forma Que entonces Mi energía cinética Va a ser un medio De I Por Omega al cuadrado Y fíjense que esto Ya se parece mucho A esto de acá Aquí tengo O sea Si lo viera Como la magnitud Esto sería Un medio de M Por la velocidad Al cuadrado Entonces tengo Un medio Un medio Una Una velocidad lineal Al cuadrado Por una Y una velocidad Angular al cuadrado Entonces a mí me queda Por identificar Esta masa Con esta I Donde I es M Por S al cuadrado S S es La distancia Perpendicular Al eje de giro Y a donde yo estoy Evaluando mi sistema ¿Vale? Esta Esta I Es la que conocemos Como el Momento de inercia Para una partícula ¿Vale? ¿Dudas con esto? Ahora imaginemos Que alguna vez Yo creo que sí Este ¿Nos alguna vez Jugaron con tus amigos De que se agarraban Y daban vueltas así? Entonces sentían Como les jalaba ¿Cómo era más fácil Que ustedes salieran volando? Si tienen brazos cortos Si tienen brazos largos Imagínense que son Partículas puntuales ¿No? Pues cuando eran más largos ¿No? O sea Lo que ustedes agarraban Y si quieren Se pegaban Con sus compañeros Era más O sea Te dolía más Cuando te estabas Estirando así mucho Que cuando te hacían girar aquí ¿No? Eso es porque era Más difícil Que se cambiara Su tipo de movimiento ¿No? ¿Por qué? Pues porque esta Si puede ser Partículas puntuales Porque su momento De inercia es mayor ¿No? Su momento de inercia Es directa Bueno Es el No es directamente Profesional Es directamente Al cuadrado De la distancia Que tienen Sobre su eje de giro ¿Vale? ¿Ok? Este es un ejemplo Medio estúpido Porque es una partícula puntual Pero es la idea Lo bonito de esto Es que lo podemos Ir generalizando Por ejemplo ¿Qué pasa si yo tengo Dos partículas? ¿Cuánto creen que es El momento de inercia Del sistema? Pues voy a tener El MISI Para cada uno de estos Y el momento de inercia Total del sistema Lo hace las uno Sobre estos de aquí Y este va a ser I ¿Sí? Ahora eso sí Tengo dos partículas Ahora imaginemos Que tengo una colección Muy grande De partículas Para hacerlo sencillo Que todas están aquí En esa arita ¿No? Y todas están gerando La velocidad angular Porque es un cuerpo aquí Ahora no se mueve Pero eso Ahora también nos importa Entonces imaginemos Que tenemos una colección De puntos Muy, 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 muy Muy densos Yo podría generalizar Esta expresión de aquí A una forma continua A una forma integral ¿No? Pensando que tengo Muchos puntitos muy cerca Muchas partículas pegaditas Entonces esto Lo que voy a hacer Es pensar Que tengo un diferencial O sea que cada Partículita Tiene un diferencial De masa Un cachito De la masa Total del sistema Y pues las mismas SI asociadas a ellos ¿No? Sin problema Hago el límite Y entonces esto Me va a quedar En lugar de Una suma Una integral En lugar de Un delta m Un dm Y un s al cuadrado ¿Vale? Esto Es la expresión General Para un cuerpo Continuo Bueno El momento de inercia Para un cuerpo Continuo ¿No? ¿Cómo escribo Yo esta dm? Bueno Pues hay Hay distintas formas Y depende De cómo veamos Nuestro sistema En el caso Por ejemplo De un aro Voy a tener A lo mejor En una primera aproximación Una densidad lineal Entonces en este caso Esta integral La puedo escribir Como la integral De una Lambda Una densidad lineal Que depende Que depende de mi sistema Voy a poner R' Por el s al cuadrado Voy a poner S' al cuadrado Por un delta l' ¿No? Si tengo una densidad lineal Ah, bueno Donde alfa Donde esta Lambda Cumple con esta De acá Es decir Esta es La masa Por unidad De longitud ¿Vale? Eso si es Un cuerpo delgado Por ejemplo Una varilla Que es lo que vamos a hacer Por ejemplo Si tuviera una hoja Por ejemplo Que ya tiene Dos dimensiones Pues en lugar de lambda Le pondría Una sigma Que sería Que si la multiplico Por el diferencial de área Me da su diferencial de masa Entonces aquí tendría Una doble integral De sigma Que depende de La distribución En el cuerpo Por el s' A través al cuadrado Por el de A' Y el caso Pues más usual Que depende de nuestro sistema Pues sería En el que yo tuviera Una densidad R' Volumétrica De tal forma Que si lo multiplico Por el elemento de volumen Me da el diferencial de masa Y entonces Esto sería Una triple integral De R' De s al cuadrado De b ¿Vale? Sin embargo Esta es la expresión Pues más general ¿No? La que engloba Los tres ¿La diferencia de masa ¿Por qué? Ojo Lo importante O estoy yo Ahorita al menos Definiendo todo Relativo al giro Que tengo Entonces Si resulta ser Que esto Está sobre un mismo plano La semipartícula Está aquí Si es R Pero de forma general Es la distancia Perpendicular al giro ¿Eh? Ajá Sí ¿Vale? Ok Entonces vamos a hacer Un ejemplo ¿Les parece? Ah bueno Puedo Pueden mover Bueno Entonces El de una partícula Ya lo hicimos El de dos partículas Es lo mismo Pero le sumamos Y ya está ¿No? Esto se ve complicando Entonces no crean Que esta es la parte final ¿No? Esto Esto está fácil ¿Vale? Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a suponer Que tenemos Una varilla De longitud L Y quiero ver Cuál es su momento De inercia Cuando tenga un giro Perpendicular a ella ¿Vale? Esto quiere decir Que mi distancia S Pues va a ser Esta de acá Ahora voy a suponer Que es un medio lineal Homogéneo Isotropo De tal forma Que si tiene Una masa total M Su densidad lineal Va a ser El delta M Entre delta L L ¿Vale? Entonces si tiene Una masa M Y una longitud L Esta va a ser El valor de su De su lambda Y entonces el DM Va a ser M entre L D L ¿Vale? ¿Eso queda claro? Ok Pues vamos a hacer La integral Entonces la integral Va a ser De menos L Medios A L medios De esa lambda Que lo que iba Lo va a sacar Es M entre L Por L S Cuadrado Ah bueno Aquí le voy a poner De X Para mandar Confiriendo variable De S Estoy poniendo De S Porque es la única La única variable En la que estoy Integrando ¿Vale? ¿Sí? ¿Cuándo nos va a estar? Pues me va a dar Es al cubo Entre 3 ¿No? Es un intervalo simétrico De una cantidad Perdón Es un intervalo simétrico De una función par Entonces Le puedo poner un 2 aquí Y el valor de un 0 ¿No? Entonces esto me va a dar Dos veces M entre L Entre 3 Y me va a dar L al cubo Entre 2 por 2 4 por 2 ¿No? Y entonces Esto me va a dar Me va así Pues me va a quedar Un cuarto De M Por L al cuadrado ¿Vale? ¿Cómo? Ah sí es cierto 12 Gracias ¿Ok? ¿Y ya? ¿No? Ese es el momento De inercia de una varilla Cuando está girando Sobre su eje Bueno no Sobre Sobre este eje ¿No? Así Ah les dije Que esto se podía complicar Entonces voy a hacer Otro cálculo Vamos a hacer Ahora el cálculo En que esta varilla Está girando No sobre su centro Sino sobre Sobre uno De sus extremos Esto va a ir de 0 A L Pregunta ¿Creen que el cálculo Me dé lo mismo? Yo lo que tengo ¿Alguien tiene una varilla? Un lápiz Imagínense que yo tengo aquí Una varilla Y digamos que esto pesa ¿No? Porque no pesa Entonces lo primero El primer cálculo que hice Fue ver qué tan difícil O cuál es la inercia De esta varilla Cuando gira así Cuando gira alrededor De este De este lugar Ah, pero ¿Se abre? Ah, pero O sea, no se hace más larga Tomaré café Imaginemos que esto es un homogéneo De un solo material Y bla, bla, bla Entonces lo que estoy haciendo Es hacerlo girar así Ajá Bueno, de forma continua Sin que dé vueltas ¿No? Así No, como un bastón Y la otra es hacerlo girar así Vale, entonces ¿Quién? ¿Sí? Sí, ven Hace una estimación rápida ¿Cuál momento de inercia Va a ser más grande? ¿Grande? ¿Vas a girarlo así? Y después lo Ah, perdón Entonces escoge a alguien A ver, ven No sé, tú dime A ver Solo gíralo Tienen que girar esto Pues gíralo así Y después lo giras desde acá Y me vas a decir ¿Cuál Cuál te cuesta más trabajo? No, pesa más Porque la es más grande Vale Pues vamos a ver, ¿no? Los cálculos Yo no me acuerdo El resultado Por eso les digo No lo estoy diciendo Si yo si no Pero lo más probable Es que sea así, ¿no? Pero bueno ¿Cómo cambia este resultado? Pues lo único que tengo que hacer Es el i Ahora Le voy a poner un i' Va a ser M entre l Y ahora la integral Va a ir de 0 a l Del s cuadrado de s ¿Vale? Entonces esto va a dar M entre l Entre 3 l De s al cubo Evaluado De 0 a l Entonces esto me va a dar M entre 3 De l al cuadrado Entonces este es cuatro veces más grande Que este de acá Se lo ve, ¿no? Porque esto es Entre 3 Y el 4 que me faltó ¿No? Que me había dicho Entonces este es cuatro veces más chico Que este de acá O este cuatro veces más grande Como quiera El chiste es que La inercia que tiene la frotación Es Esto Es cuatro veces más grande Que esta de acá ¿Vale? Ahora suena Raro O no sé Parezca raro Que de todos modos Es el mismo sistema ¿No? O sea como ¿Por qué tendría dos valores distintos De su De su Momento de inercia? ¿Creen que eso tiene sentido? O estoy haciendo mal las cosas Ah, él dice a huevo Sí, sí, sí No sé si está bien o está mal Pero ahí se ve que hay algo distinto La diferencia justamente Es que estoy haciendo rotaciones De lugares distintos No sé si se acuerdan Pero ¿Cuál era una particularidad? O sea si yo voy y te pregunto ¿Cuál es tu momento? No, más bien ¿Cuál es tu momento angular? ¿Qué me respondes? ¿Por qué? Pues depende de dónde lo mida, ¿no? Ah, pues depende, ¿no? O sea, por ejemplo ¿Cuál es tu momento angular? ¿Cuál es tu momento angular? Ellos tres dijeron cero Y tú dices Pues no es cero ¿Cuál es tu momento angular, Julián? ¿Cómo podrías saberlo? No, porque es el momento de inercia Ese es otro momento No, el momento angular, el L ¿Cuál es tu momento angular? Depende de dónde lo esté midiendo, ¿no? Justamente Se lo midimos desde ahí Bueno, va a ser cero Porque lo estamos moviendo Pero si te movieras Sí, sería distinto de cero, ¿no? Lo mismo ocurre con este momento angular Perdón, este momento de inercia Depende respecto a qué estoy haciendo los giros ¿Vale? O sea, todas las cantidades angulares Su problema es que requieren de un origen Definido, ¿no? A diferencia de las velocidades Que siempre son iguales Siempre son iguales Al menos en física clásica Desde donde las estoy midiendo ¿Vale? Entonces, el momento O sea, no es de sorprender Bueno, sí es un poquito Pero ya al menos entendemos Por qué tengo Aunque tengo un Un mismo sistema Como estoy haciendo giros Respecto al lugar de ese sistema Tengo valores distintos De estos de acá Ahora las puedo relacionar Sí La forma en que uno las relaciona Es viendo algo que se llama El teorema de ejes paralelos Teorema de ejes paralelos Bueno, porque Se dan cuenta Este de acá y este de acá Al final de cuentas Los dos giros Son paralelos entre sí Los dos ejes de giro Ajá, entonces hay una relación Entre esta cantidad Y esta de acá Ya vamos a ver De hecho, yo estaba pensando También Si alguien quiere pasar A exponerlo En la siguiente clase Que igual sea un puntito extra Para el examen ¿No? Teorema de ejes paralelos No Pues quien lo quiera hacer De ese pelear Ahí ya es decisión de ustedes Hay dos Bueno, hay dos Uno es el teorema de ejes paralelos Y quien guste Está el teorema de ejes Espendiculares Ya, ahí Ustedes se pelean Se dividen los puntos No Bueno, ya hay para quien quiera Ahí está Ya ustedes se pelean Si llega a tu hermano Y alguien le diga No, no es mi problema Pero ahí hay unos puntos En total Otra vez 5% de la calificación Sobre el siguiente examen A cada quien Si lo quieren hacer en equipo Se reparte No Para el 5% ¿Cuándo te di la otra vez? Ah, lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar Cante, ¿eh? Va Bueno Ok ¿Hay duda de esto? ¿Hay duda de esto? Esto ya está Vale Les propongo Lo que sí ya son Las cuentas feas Entonces, les propongo Unos 5 minutitos De descanso Y seguimos ¿Va? Pero no hay duda Todo hasta ahorita ¿Alguien ya había visto Esto de acá? Esto del momento de inmersión ¿Lo vieron en Victoria? Sí Sí Va, ok ¿Todos ya llevaron Lineal 1? ¿Todos ya saben Diagonalizar matrices? ¿Todos ya saben Diagonalizar matrices? Eso es de lineal 1 Es lo único que hace De lineal 1 Porque le regresen Su curso Porque lineal 1 Es diagonalizar matrices Lineal 2 Es ver bases De todos modos Se ven geometría Analítica El chiste Es que ya lo vieron Es lo único Que van a hacer Todas su vida Diagonalizar matrices Muchas gracias Gracias. ¿Diego? Gracias. ¿Cuál? Diego, ¿te acuerdas que calcular el tensor de una esfera era muy complicado de una esfera según yo no ah pero era difícil la fuerza integral no verdad no Gracias. 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 la matriz. Entonces esta es una matriz diagonal. Entonces esta matriz de aquí vamos a poder tener una de tres procesos. Entonces esta matriz de aquí tendría aquí uno de los valores y esta matriz de aquí tiene las columnas los ejefectores y ahora se los ponen aquí Sí, pero eso se ve en geométrica ahora. Cuando yo hice lo que ya me enseñaron este y Mario hiciste. Valoran en geometría, ¿no? No, pero eso también lo ven en geometría. ¿No? 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 ¿Nunca les dijeron que justo este es otro sistema que está rotado y ya? Ah, yo lo vi en segundos. Ah, justo. Tienen una parábola rotada, cualquier mamada y encuentras el eje. ¿Encuentras la transformación? Bueno, yo lo vi, afuera, Ajá. Sí. Sí. ¿Correcto? ¿Y esto es un objeto de especifico? Tienen que encontrar el ejecutivo. Bueno, si no, ya saben que tienen que estudiar eso. ¿Vale? Pero, es que sí, es que esto lo hacen en cuántica, eso lo hacen cuando resuelves problemas de electro. Bueno, este, puntos extra para quien quiera, ya veré si es punto cinco o uno entero, pero me dejas por ahí los perpendiculares y después considerando giros alrededor de los ejes de simetría, para una esfera sólida, van a crear un volumen, una esfera hueca, es decir, donde calculan una integral de superficie, un cilindro sólido y un cilindro hueco. ¿Y el cilindro por estas redes dos de...? Del eje de simetría. O sea, si tenemos... Porque si no, no les va a salir. Bueno, a mí no me saldría. Pero así, ¿vale? Quien quiera, ahí se ponen de acuerdo ustedes, sea su problema. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, vamos a complicar más las cosas. Entonces, ya habíamos visto una partícula, vimos un sólido, bla, 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 ¿no? Pero entonces ahora vamos a sacar todo eso de nuestro origen. Tenemos aquí una papa. Tenemos el vector R a este diferencial de masita. y este es R, y vamos a pensar que aquí está el centro de masa. R mayúscula. Entonces, vamos a medir todo desde la posición relativa al centro de masa. Entonces sabemos que se cumple esto de aquí, ¿no? Prima, ¿no? Prima son las posiciones relativas al centro de masa. Y vamos a suponer que aquí de alguna forma estamos escogiendo las R tal que va a haber un giro omega alrededor de algún eje. ¿Vale? No me importa cuál, pero va a haber un giro omega. ¿Vale? Entonces, si calculo R punto, este va a ser R punto de forma general, el R punto del centro de masa, y aquí va a ser el R y punto relativo al centro de masa. Pero esto de aquí está relativo a un giro. Entonces, esto lo puedo reescribir como R punto más omega cruz R y. Prima. ¿Vale? Que es lo mismo que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Hay dudas de estas expresiones aquí? No, vale. Y entonces, la más les voy a recordar rápidamente que R es la suma. Vamos a pensar todas las partículas que calculamos el volumen. ¿El límite? Pues va a ser MI por RI entre la sumación. ¿La caca? ¿Por qué qué? Porque estoy suponiendo tengo aquí una papa, ¿no? Y la papa cuando la lanzo va a dar giros y lo que sea, ¿no? Entonces, así, justo así. Entonces, estamos separando los movimientos en dos partes. Una del centro de masa y otra movimientos relativos al centro de masa. Solo que en particular vamos a suponer que ahora solamente tengo una rotación. O sea, esta rotación puede estar descompuesta en tres rotaciones distintas como lo hizo Diego ahorita, pero me voy a tomar, digamos, la rotación resultante de todos los giros que pueda haber. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Vale? Entonces me voy a fijar en la energía cinética. T va a ser un medio de la suma de cada una de las masitas por el r. punto r. Así. Donde este r es este de acá. Y lo voy a escribir en estas coordenadas, o más bien que en esta de acá. Entonces, esto me va a dar un medio de la suma del mi y lo voy a poner como r.mayúscula más omega cruz ri' punto lo mismo de acá, ¿No? ¿Vale? Y desarrollo. Por esto la suma de mi este por este va a dar la magnitud de r r punto al cuadrado, ¿No? Como magnitud. Después la otra me va a quedar esta de acá. Va a ser omega cruz ri prima al cuadrado. ¿Vale? Y después voy a tener dos veces r punto punto omega cruz r prima. ¿Vale? Me voy a fijar en este término de acá. Solamente este término de acá, con la suma. Vamos a sumar. Dos, vamos a hacer la suma sobre i por un medio del mi con este dos r punto r punto punto omega cruz de rey prima. ¿Vale? Solo es este término. Lo que voy a mostrar es que este va a ser cero. Por eso lo estoy tomando aparte. Esto no depende de i. Entonces, para toda esta cantidad, para la suma esto es una constante. Se la voy a sacar. Todo esto acá. Me va a quedar dos veces r punto entre dos. También la omega. ¿Se dan cuenta? También la voy a sacar. El producto punto omega y, bueno, tal vez hubiera sido mejor, de hecho, meto la suma. A cruz la suma de i del mi del ri prima. ¿Vale? ¿Cuánto vale esto? ¿Puedo? ¿Puedo? Si quieren. Voy a multiplicar y dividir. Voy a multiplicar y dividir por la m total del sistema. Voy a meter una m aquí. Y aquí tengo la m total del sistema. Ahora esto se parece mucho a esto de acá. Aquí le voy a poner la m total del sistema. Pero aquí tengo las r. Este es el momento, el centro de masa del sistema. Y este es el centro de masa relativo al centro de masa. Entonces es cero, ¿no? Porque el centro de masa es lo mismo. El centro de masa es el origen. Entonces esto directamente es cero. Si no les convence eso, pues podemos agarrarnos la expresión de aquí. de espejo, entonces me va a quedar el Ri' menos el R. Cuando los multiplique por los Mi y los une, esto me va a dar M por el centro de masa menos R, porque es constante la suma, por la suma total de las masas. Entonces de todos modos me da cero, ¿no? Pero pueden ver de las dos formas. Y también de aquí veíamos que de esta misma expresión si derivo respecto al tiempo vemos que el momento total del sistema se conserva, ¿no? Pero eso ya es todo. Vale, pero entonces este término me dio cero. ¿Todos bien con eso? No, ya, lo ignora. Y entonces voy a separar estos dos. Voy a hacer un medio. Si dan cuenta esto es la suma total del sistema. La masa total del sistema. Le voy a poner un medio de M total por R punto al cuadrado más un medio de la suma del MI del omega cruz RI' al cuadrado. Esto es la energía cinética del centro de masa como lo habíamos visto en el caso del campo de... del campo central problema de los cuerpos pero esto es para muchos. Y a este término de acá es lo que voy a llamar la energía cinética de rotación. ¿Vale? Ahora, yo habíamos... Bueno, habíamos visto que para una partícula la energía cinética de rotación la podría escribir como un medio de por omega al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar que con esta expresión puede llegar a una expresión semejante a esta. Más complicada evidentemente pero muy semejante a esta data. ¿Vale? A esta data. Yo lo que quiero hacer es definir con todo esto de producterío de índices algo así. ¿Se va a ver más complicada la expresión? Sí, pero va a ser algo que semejante. ¿Vale? Entonces, bueno, esta ya está y ahora nos vamos a concentrar únicamente en esta de aquí. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a calcular primero esta expresión de aquí. ¿No? La vamos a ir masajeando. Entonces, antes de eso necesito... ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Voy a escribir aquí dos cosas que vamos a utilizar más adelante. La primera de ellas será ¿Cuándo? Daba A cruz B cruz E. ¿Cuánto daba esto? Así pero bonito, ¿no? Así es. Esta aparece en electro todo el tiempo, ¿no? Y ahora otra que voy a hacer aquí la en mi demostración porque la voy a poner ahí. Voy a ponerlo aquí. Es que A cruz B al cuadrado con magnitud lo puedo ver como la magnitud de A por la magnitud de B menos A.B al cuadrado. ¿Vale? Pero nada más así rápido. Pues A cruz B como magnitud al cuadrado va a ser la magnitud de A al cuadrado más magnitud de B al cuadrado por decena del ángulo entre los dos, ¿no? A cuadrado B cuadrada por 1 menos coseno cuadrado de alfa. A cuadrado por B cuadrado menos A cuadrado por B cuadrado por coseno de alfa. Y ya cabe, ¿no? Y ya está. Vale. Entonces ya vamos a utilizar estas dos cosas eventualmente. Pero la primera de ellas pues es esta, ¿no? Con A igual a Omega y a B igual a R. Entonces lo pongo en la suba de una vez. No. Bueno, a ver. Omega cruz R al cuadrado después va a ser Omega cuadrada R cuadrada menos Omega punto R al cuadrado. ¿Sí? Y aquí dije ¡Ay, ya me sale! Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar este de acá. Bueno, todo aquí tiene un chip índice y una prima. Entonces esto va a ser Omega al cuadrado este va a ser XI al cuadrado más YI al cuadrado más ZI al cuadrado. Imagínense que todo tiene primas. Menos el producto punto va a ser Omega Bueno, el Omega también es eso, ¿no? Entonces va a ser Omega X al cuadrado más Omega Y al cuadrado más Omega Z al cuadrado. Ahí, al revés. Ahora sí. XI al cuadrado más YI al cuadrado más ZI al cuadrado. Ahora sí, esto va a ser Omega X por X y más Omega Y por YI al cuadrado. Así, ¿no? ¿Sí? Omega X es el cuadrado más Omega Y por Y Y al cuadrado más Omega Z más por ZI y todas al cuadrado. ¿Vale? Este es el producto punto de Omega con R elevado al cuadrado y este es Omega al cuadrado y R al cuadrado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces tengo que coger toda esta suma. Porque después ya solo es multiplicar por MI dividir por el medio y sumar, ¿no? No. Entonces vamos a hacerlo de forma inteligente. ¿Vale? Entonces, primero notemos que no va a haber términos aquí va a haber términos proporcionales a Omega X al cuadrado por X al cuadrado. ¿No? Espere, espere, espere. Y del otro lado también va a haber Omega X al cuadrado y X al cuadrado porque con un signo menos. Entonces estos se van, ¿no? Estos no existen. O se cancelan si quieren. Se cancelan. ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Y pues ya, ¿no? Básicamente es lo único que podemos cancelar. Lo que sí es que, por ejemplo, aquí va a haber elementos, por ejemplo, como este de acá, que va a ser Omega Y al cuadrado por X Y al cuadrado más Z Y al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Sería, por ejemplo, este por este con este de acá porque cuando lo hice con este se canceló con el de este lado. ¿Vale? Entonces va a haber términos de esta forma por este lado. ¿Sí? Ok. Y ahora de aquí va a haber elementos que tengan un signo menos. Como este elevado al cuadrado van a tener un 2 y van a ser productos cruzados. Entonces va a ser el Omega X, por ejemplo, Omega Y por X por Y. Y así para Z y para Y. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Ok. Entonces vamos a sumar. Entonces T de rotación va a ser Ajá. Justo, ¿no? Entonces van a aparecer estos términos aquí y después va a quedar este con Z entonces este sería el Y cuadrado más el X Y cuadrado y aquí sería Omega cuadrada con X y sería sería el Y Y cuadrado más el Z Y cuadrado. ¿Vale? Estos son los los que quedaron todos estos que van como cuadrado con cuadrado de la misma variable se van y de este lado quedan estos cruzados. ¿Vale? Todo tiene unidades de Omega al cuadrado por X cuadrado bueno, por longitud cuadrada, ¿no? Y son todos los que quedan, ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Vale. Entonces esos que son los que quedan digo, pueden hacer si quieren toda la cuenta pero yo espero que me crean que esos son los que quedan. Los vamos a acomodar de una forma que yo espero sea muy subjetiva. Vamos. Voy a borrar estos de acá. Sí. O ya saben cuáles quedan. Y entonces cuando yo haga la suma voy a tener que la suma sobre mi bueno, lo voy a acomodar en medio de la suma del mi sobre mi ahora sí. Entonces primero vamos a acomodar este primer término de acá. pues va a ser el omega x al cuadrado por y y al cuadrado más z y al cuadrado. Ahora es el primero que quedan. Y de estos quedaban para omega x al cuadrado omega y al cuadrado y omega z al cuadrado. Se los voy a poner así. Le voy a poner un omega y al cuadrado x y al cuadrado más z y al cuadrado. y un tercero acá. Omega z cuadrada x y prima al cuadrado más y prima al cuadrado. ¿Ok? Entonces estos son los primeros tres que me quedaban de acá. ¿No? De poner este por estos otros de acá y con la misma variable se cancelaba de ese lado. Después todos los que me quedaban todos los demás aparecían dos veces con un signo menos. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es que los voy a poner así. Voy a poner los signos menos de este lado. Y como aparecían dos veces pues voy a poner uno de un lado y otro del otro lado. ¿No? Entonces los que aparecieran los que aparecieran eran de la forma dos menos dos por el cuadrado omega por ejemplo x y uno omega y por ejemplo y aquí aparecía x y aparecía y. ¿No? Por ejemplo eran de esta forma. Entonces voy a poner uno por ejemplo de estos uno acá y otro acá. le voy a poner aquí omega x por omega y por x y prima por y y prima. Y el otro lo voy a poner de este lado. Le voy a poner omega y por omega x por y y prima por x y prima. ¿Sí? Aquí voy a poner omega x omega z x y prima z y prima. Y como ese tiene su equivalente le voy a poner de este lado. Omega z omega x z y prima x y prima. Y el que me falta es el y z. Lo voy a poner aquí. Omega y omega z y y prima z y prima. Omega que me canse. Omega z omega y z y prima y y prima. Y todo esto lo tengo que poner un paréntesis gigantesco acá, ¿no? Porque todo esto es una suma, es un escalar. ¿Vale? Ahora, esta es una forma que ¿Se acuerdan de su clase de geometría analítica? Una forma cuadrática, ¿no? Que podré escribir como un producto de de matrices. Entonces, voy a pasarme de ¿Ve a hablar todo esto? Entonces, a ver, recordemos un poquito la geometría analítica. Cuando teníamos una, por ejemplo, una elipse, una elipse normal, pues uno escribía así más o menos mes, que es x al cuadrado, más y al cuadrado, por aquí algún tipo de coeficiente, no sé si son estos. Y después, si estaba en general rotada, pues aquí le poníamos un c, esto y aquí tiene un producto a por b, y eso lo igualábamos a una constante, ¿no? Bueno, más o menos igual, algo así. ¿No? Y después, justamente lo que vean es que lo pueden escribir como matrices. ¿Cómo escribían estas matrices? Más o menos, no estoy esperando, ya no me acuerdo, pues perdón. Ok. Ok, entonces pones aquí un x, un y y un z, después pones aquí una matriz grandota, y después ponías otra acá, ¿no? x y z. Entonces decía, sí, este es mi vector r, este es r transpuesta. Y esta es una matriz de qué, ¿por qué? De 3 por 3, ¿no? Porque tuviera sentido esto. Y al final de hacer toda esta fructaria me da un escalar. ¿Vale? Ahí todos de acuerdo, más o menos acuerdan de eso. Pues fíjense, aquí tengo un omega cuadrada, un omega cuadrada y un z cuadrada, y tengo productos cruzados, entonces puedo identificar en lugar de poner x y y a la omega, ¿no? Omega x, omega y, omega z. Y entonces que los coeficientes estén dados pues por esta y, ¿no? Por esto, por todo lo que depende de x, y y z. Pues lo voy a hacer. Pues voy a definir omega como omega x, omega y y omega z. Mi energía cinética de rotación va a ser un medio, le voy a poner, sí, omega transpuesta por algo aquí en medio, por este omega. esta cosa de aquí en medio que les digo cómo se ve, va a ser lo que voy a llamar mi tensor de inercia. Entonces esto ya se parece mucho a esto de acá, digo, más complicado porque tiene flechita y tiene una t arriba, pero es básicamente y por omega al cuadrado. ¿Sí? Todos claros con eso, todo el mundo está bien, nadie se enoja. Pero ahora sí vamos a ver la forma explícita de la i, ¿no? Entonces la i, pues es una matriz de 3 por 3, entonces yo aquí le voy a poner la suma sobre las masas, que eso es medio relevante pues ahorita. Y pues tenemos que meter los coeficientes, pero los coeficientes son este de acá, este de acá, este de acá y así, ¿no? Entonces básicamente esto me va a dar pues de este lado el i cuadrado más zi al cuadrado. xi' al cuadrado más zi' al cuadrado y aquí va el xi' al cuadrado más ji' al cuadrado. Entonces aquí menos yi' xi' aquí va el que va volteado xi' yi' xi' zi' xi' zi' y aquí va yi' yi' xi' yi' xi' zi' yi' yi' este es nuestro tensor de inercia. Es una generalización del momento de inercia. El momento de inercia era una cantidad. Pues se dan cuenta hasta bajo algunos casos, por ejemplo, este es s al cuadrado, ¿no? O sea, todos los trismos diagonal parecen ser que son la distancia a un eje de giro. La distancia perpendicular a un eje de giro. Nuestros heces que habíamos puesto. Los términos feos pues son estos de acá, ¿no? Pero al final de cuentas también tienen unidades de ese cuadrado. Entonces, como que todo está cuadrado, creo que esto es una cantidad más general. Esta cantidad engloba todos los posibles ejes de giro que yo tenga, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Omega x, omega y, y omega z. ¿Por qué estos animales están? Ajá. Eso nos garantiza que siempre la podemos diagonalizar. ¿Vale? Ahora, aquí lo importante es lo que vamos a ver. Ah, está en el último. Bueno, no sé. Pero lo que vamos a ver eventualmente es que va a ver justos, ¿no? Esto nos garantiza que es diagonalizable. Si la diagonalizamos, vamos a tener un sistema de referencia tal que este y lo vamos a poder ver como un y x x y y y y z z y todos los demás son cero. ¿Vale? Este sistema de referencia pues va a estar dado con unas omegas tales que sean los vectores propios de esta matriz. Esos vectores omega son los ejes de giro principales de mi sistema. Entonces son en lo que nuestros giros se ven de una forma muy bonita y no tienen términos cruzados. Eso lo vamos a ver eventualmente. Bueno, vamos a ver un ejemplito. ¿Vale? Justo, O sea, por ejemplo, si yo tengo este sistema vemos que es simétrico en esta dirección. ¿Vale? Entonces, yo puedo escoger ah, bueno, y si lo veo de este lado y de este lado pues veo que el sistema se ve igual. Entonces, si yo me fijo en los giros omega 1, omega 2 y omega 3 voy a tener un tensor de inercia de esta forma donde uno de ellos va a ser distinto y los otros van a ser iguales porque el sistema se ve igual en esos dos ejes. ¿Vale? Si yo tengo una esfera, por ejemplo, ¿cómo esperamos que se vea nuestro tensor de inercia? Igual en todos, ¿no? Entonces, que sea un escalar por la matriz identidad. ¿Vale? Entonces, esto ahorita lo vamos a trabajar en ejemplos de eso y es relevante justamente pues porque nuestra energía cinética y por lo tanto nuestro lagrangiano para cuerpos sólidos o bueno, para cuerpos rígidos no va a poder escribir de esta forma una parte de la energía cinética y la otra es la parte de la energía de rotación, perdón, de traslación de nuestro centro de masa. ¿Vale? Entonces, es muy equivalente a lo que hicimos en el problema de dos cuerpos del campo central. Vamos a descomponer, vemos que la parte del centro de masa casi siempre es un un bill partícula libre y nos fijamos únicamente en la parte de rotación. ¿Vale? ¿Dudas con todo esto de aquí? Digo, ya se complicó más pero al final le cuento es lo mismo. Ah, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si yo hago el límite pues ya está, ¿no? Ya no tengo que hacer una integral, tengo que hacer tres. En el mejor de los casos de verdad tendría que hacer seis porque estas son simétricas. ¿Vale? Pues vamos a hacer el ejemplito de eso después. ¿Hasta ahorita hay dudas de esto? ¿La derivada del centro de masa de qué? ¿No? La sacamos, acuérdate. Lo que hicimos fue decir el R general del sistema va a ser el R del centro de masa más el R y prima, ¿no? Derivé respecto al tiempo y esto lo podría escribir como omega crucer prima. Ajá. Desarrollaba y cuando metía todo, cuando decía la suma por el mi, hay que meter la suma del mi, algo así, esta me quedó una parte del centro de masa. ¿No? Cuando hacía, ay perdón, bueno, sí y no. Más bien, ajá, sí, sí, Entonces cuando le hago esto al cuadrado, aquí me quedaba un R punto al cuadrado más esto cruz R y al cuadrado más el R punto con un 2 punto omega cruz R y prima. ¿Vale? Vimos o mostramos que este daba cero. Y ya lo único que hice fue después de este término, que es el que desarrollamos ahí, me daba la energía de rotación y ya está la energía del centro de masa de traslación. No es cero, simplemente lo estoy tomando por. ¿Puedo montar el sistema de referencia del centro de masa y hacerlo cero? Sí. Pero bueno, pero ese es un caso particular, ¿no? Sí, 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 aquí me parece. ¿Vale? Ahora, ¿se llama el tensor de inercia? Porque es un tensor, pero básicamente es una matriz, ¿no? Que no se espanten por el nombre. ¿Quién de ustedes ya ha manejado tensores? Ya ha manejado tensores. Relato, ¿tú? Voy a Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar otra vez el tensor de inercia. Hacemos un canal, si quieren, ahí de bibliografía o algo así. Bueno, entonces vamos a encontrar esta misma expresión con otro formalismo. Yo solo quería que lo vieran y vean la parte, digamos, esto es talachudo, pero según yo es claro, ¿no? O sea, siguen los pasos. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se trabajaría con otro formalismo donde van a decir, ¡ay, qué mamada! ¿Por qué hicimos esto? Pero porque creo que si lo hubiera hecho al revés no sería claro, ¿vale? Está bien padre. La idea, entonces, ya sabemos cómo es I, ¿no? Entonces acuérdense que habíamos dicho que P era M por B y yo tenía una expresión para L que era R cruz P. Pero que a mí me gustaría escribir esto en función de I y de omega. Pues lo natural sería pensar que esto sería algo así como I punto omega. ¿No? Algo así. Perdón. ¿No? Que es directamente la masa con, bueno, la inercia con su velocidad. ¿Vale? Entonces lo que vamos a fijarnos es en que para un sistema continuo, esto al final de cuentas lo puedo ver como la integral de masa, del R cruz P. Déjenme, déjenme lo hiciera así. Sí. Ah, perdón, del, bueno, R cruz R punto, ¿no? Porque la masa ya está metida acá. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Y tengo un sistema que está girando, pues entonces puedo hacer esto de acá. R cruz, eh, omega cruz R, eh, bueno, R. ¿Vale? Porque está girando alrededor de algún tipo de eje. ¿Sí? ¿Todos claros hasta aquí? Entonces R punto lo rescribe así. ¿Sí? Entonces tengo un triple producto vectorial, lo puedo escribir de esta forma. Entonces me va a dar, aquí este sería A, este sería B, y este sería C. Entonces, esto me va a dar, omega, por R punto R. Eh, perdón, así, este con este, menos R por R punto omega. R, así, ¿no? Así. ¿Sí? ¿Alguien le sorprende esto de acá? ¿Le sorprende esto de acá o todo, todo bien? Sí, está aquí. Bueno, entonces nada más para simplificar, aquí ya le voy a poner R cuadrado. ¿Vale? Ok. Ahora, este es un escalar, da igual si lo pongo de la izquierda o de la derecha. O sea, da lo mismo poner omega cruz R cuadrada, que si pongo R cuadrado omega. Perdón, sin la cruz. O sea, solo es un escalar, te lo puedo multiplicar antes o después. Sí, pero no los va a voltear. R cuadrada, el omega. ¿Vale? Sí. Ahora, la identidad la voy a escribir de esta manera para no confundir con la I. Y esto es básicamente uno, 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 cero, 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 cero. La identidad. ¿Sí? Y todo el mundo está de acuerdo que omega es igual a la identidad por omega. No sé si lo voy a quitar aquí. No estoy haciendo nada, ¿no? O sea, estoy escribiendo lo mismo. Vale. Y todo el mundo está de acuerdo que esto es solo una forma con que... Simplificada de escribir esto de acá. Entonces voy a hacer esto. Me van a decir si está bien o está mal. Omega no depende de la masa, ¿no? O sea, a Omega le vale verga la masa. Pues yo la puedo sacar de esta forma. ¿Vale? Todo esto de acá es nuestro tensor de inicio. ¿Nadie ve nada raro? No entendí qué dijiste, pero... ¿Qué no entendiste, Julio? Tú dime cuál de estos... La caca está raro. O sea, como que se ve bien, pero como que no, ¿no? ¿Qué está raro? Está rarísimo, ¿no? Rarísimo, ¿no? ¿Quiénes ya llevaron Electro 1? Entonces, en Electro 1 había una cantidad que se llamaba T, que lo escribías como... Espera, a ver si no acuerdo. Épsilon 0 entre 2, de E por E, menos E al cuadrado por I, más 1 entre 2, mu 0. ¿Cómo se ve? ¿Sí es así? ¿Sí, verdad? Sí. Así. Tal vez, tal vez, tal vez, no lo vieron así, sino que lo vieron como Epsilon 0 entre 2, EI, EJ, menos la magnitud al cuadrado del vector E, por la delta de Kroninger y J, más lo mismo que en la parte magnética. Y este era el T y J. ¿No lo vieron así? ¿Cómo se llama? Un tensor de esfuerzo de máquina. No, sí. Aquí la parte importante es que es un... No, no. Ah, también a veces lo ven en termos. Aquí el chiste es que es un tensor, pero básicamente es una matriz. ¿No? Aquí tengo aquí la identidad otra vez. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la identidad. La identidad, si yo la veo por componentes, ¿cómo la puedo escribir? Como una delta de Kroninger, ¿no? Una delta de J. Porque esto es igual a 1, si I es igual a J, y a 0, si I es distinto de J. Entonces, si ya me fijo en las componentes 1, 1, pues me va a dar 1. 2, 2, 1, y 3, 3, punto. Si me fijo en la componente 1, 2, me va a dar 0. En la 2, 1, igual. En la 2, 3, igual. Y así. ¿Vale? Entonces, esto, al final de cuentas, es una representación por componentes de la matriz. ¿Vale? Pensemos que no vamos a ver a este elemento tensor como una matriz, sino vamos a ver sus componentes. ¿Vale? Entonces, esto es un escalar. Lo voy a escribir aquí, a ver si no. Se me va a fijar en los componentes IJ de esto. Entonces, aquí tengo un R cuadrado. Bueno, la suma de M, bla, bla. Y aquí tengo un R cuadrado, que es una escala. Lo voy a dejar ahí. Y aquí tengo una identidad. Como me estoy fijando en sus componentes, en lugar de identidad, voy a poner la identidad. ¿Vale? Y después tengo menos, y aquí está la parte chistosa, el R, R. No es un producto, punto. Pero si esto es una matriz, ¿esto qué tiene que ser? Una matriz, ¿no? Entonces, esto, si son arcaicos y se fundan con viejitos, les va a decir, ah, es el producto diádica. Les va a decir, es el producto diádica. 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 Así se llama. Ahora, aquí estamos usando un formalismo de omega y omega T. Entonces sabemos que omega se ve en este lado y omega transporta se ve en este lado. En ese sentido, si hacemos el producto de omega con omega, omega transporta por omega, esto es equivalente a pensar en omega, punto omega. ¿Vale? Esto de aquí me va a dar un escalar, porque es como si yo multiplicara una matriz que va a tener, que esto es 3 por 1, no, 1 por 3, por una matriz que va a tener 3 por 1. ¿Vale? Esto es renglón columna y me va a dar un escalar que hubo una matriz de 1 por 1, ¿no? Que es un escalar. Entonces estamos usando este formalismo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un producto que va a ser, puedes ponerlo, que va a ser el producto de una matriz de 3 por 1 por un producto de otra matriz que va a ser de 3 por 1. Ahora, esto formalmente no está bien, ¿no? No se puede, no se puede hacer. Como nos vale, verga, lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esta regla de renglón columna. Así lo defino, ¿Vale? Es un producto nuevo. Es una aparación nueva. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, XYZ. Y le voy a poner XYZ. Entonces lo que voy a hacer es calcular vector, columna, renglón columna. ¿Vale? Entonces el renglón pues es X. Y la columna pues es todo esto de acá. Entonces, digo, aquí va a ser trampa pero te van a ver por aquí. Entonces le voy a poner este vector y va a ser X YZ. Después renglón Y por el vector que le sigue. O bueno, lo voy a dejar como R. ¿Vale? Entonces va a ser renglón. Así me gusta más, perdón. Perdón, perdón, te voy a reescribir. Me gusta más así. Así me gusta. Entonces voy a hacer el producto de R con R con R sin ningún punto. El primero lo voy a escribir como un vector renglón. X, Y, Z y el otro lo voy a dejar aquí. Este producto yo lo puedo pensar que va a ser este por este de acá. Va a ser XR por YR por ZR. Pero esto tiene tres componentes, ¿no? Entonces esto, como R tiene componentes XYZ lo voy a poner como XX por XY por XZ si quieren ahí con un paréntesis. Después YX, YY y YZ y después ZX por ZY por ZZ. Le quito los paréntesis y ya tengo una matriz. ¿Vale? Le voy a poner ahorita X' nada más para que diferenciemos cuál es cuál. Pero ya está. Así es como definimos el producto de ADICA y simplemente es una forma más chica en la que yo voy a poder escribir este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, en este sentido un producto de vectores sin ningún tipo de punto que es lo que conocemos con el producto de ADICA me va a dar una matriz. ¿Vale? Y eso nos es conveniente porque entonces puedo hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, aquí está el RR que es básicamente lo que estoy poniendo de este lado y si dan cuenta me va a dar mis diagonales X cuadrada Y cuadrada Y Z cuadrada y en las no diagonales X, Y, Y o sea, los productos cruzados. ¿Vale? Fíjense que aquí estoy teniendo los productos cruzados que aparecen de este lado con su signo menos y aquí están todos estos de acá y en la diagonal lo que estoy teniendo yo por este primer término va a ser X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrada pero le estoy quitando los de acá entonces le estoy quitando para esta parte el X para la segunda el Y y para la tercera el Z que es esto de acá. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera escribir esto por componentes basta con que lo escriba así. ¿No? Me fijo en las componentes del vector R y y las componentes del vector R de J y aquí está. Entonces, esta expresión sí ya es más legible, ¿no? Es más legible esta expresión de aquí. Lo que estoy haciendo aquí básicamente es escribir unos van a ser renglones y otros van a ser columnas. Entonces, el primero va a ser el renglón y el segundo columna y entonces escribo R y R j en lugar de R vector R vector. ¿No? Esta ya vimos la identidad es una del de Kronecker del T y J y esta era una escalar. ¿Vale? Y ya vimos con este productorio como lo defino así puedo reproducir esta expresión de aquí igualita. La diferencia es que esto lo hice en tres pasos. No en 7, 8, ¿no? Que hicimos hace ratito. Y estas son las expresiones que, bueno, estas son las expresiones por componente y estas son las expresiones con este formalismo de diádicas, ¿no? O de tensores como lo quieran ver. Ojo, estos son elementos del tensor. Estos son el tensor en sí. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso, ¿Vale? Y... Mira, de aquí solito, digamos, haciendo este productorio me va a dar esta matriz, ¿no? X, X, Y, Y, Z, Z y los cruzados. Con este de aquí estoy teniendo X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada en la diagonal. Entonces, para el primer término tengo X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada para la diagonal, por ejemplo, para X y si le quito a este de acá pues me va a dar menos X cuadrada. Me queda Y cuadrada más Z cuadrada que es esto de acá. Si lo hago para Y, lo que me va a quitar va a ser el Y cuadrada. Me va a quedar X cuadrada más Z cuadrada. Si lo hago con Z me va a quitar el Y cuadrada y me va a quedar X cuadrada más Y cuadrada. ¿Vale? Entonces, esta expresión calculamos mediante la energía haciendo talacha la puedo reproducir. Esto también se puede hacer con mucha talacha. Yo sé que Diego siempre lo hace así. Yo nunca me acuerdo cómo va a ser esta talacha pero me acuerdo que esto es muy sencillo. Y ya. O sea, nada más lo definimos de esta forma y es por eso, o sea, esto es una definición súper de físico, ¿no? Si le vas a un matemático y le decías esto te escupe en la cara, ¿no? O sea, te lo puedes definir bien, claro, ¿no? Pero esta, esta es una nos dejó súper vieja pues porque antes lo sabían, antes lo sabían mucho. Ahora lo normal es verlo por componentes, ¿no? Sin embargo, aquí la definición es directa. Ahora lo pudimos haber hecho así, ¿no? Le pongo aquí el componente ahí, entonces le meto aquí un símbolo de Levi-Civ y te desarrolla y bla, 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 porque es más sencillo. ¿Vale? Pero bueno, entonces ya tengo mis expresiones generales para mi tensor de inercia. Ya sea como una matriz, ya sea como una diádica o su equivalente, todas son equivalentes a la de las componentes. ¿Vale? Ahora, las distancias X, Y, J, lo que sea, todo es relativo a nuestros ejes de giro, al sistema coordenado que estemos empleando. Ahí yo podría tener, por ejemplo, una colección de cuatro bolitas, ¿Una qué? colección de cuatro bolitas, y decir, ah, voy a caclar mi tensor de inercia respecto, pensando lo que no hay en Z, porque aquí está Z, respecto a este sistema X, Y y Z. ¿No? Eso va a ser distinto a que si yo me tomo este sistema de referencia. ¿Vale? Las expresiones del tensor de inercia en esas regiones, bueno, en estos dos sistemas coordenados, van a ser distintas porque mis X, mis Y y mis Z son distintos. Sin embargo, en los dos casos son válidas las tres expresiones. Hacemos un ejemplo de la siguiente clase, ¿Va? ¿Sí? Pues ya, acabamos. Oye, ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ah, yo hago regla en columna, pero en realidad más bien es que ya me la sé. ¿Yo hago regla en columna? ¿O a qué regla te refieres? Ah, producto de Adica, búscalo así. diádica. Creo que en inglés es así. Con la griega al principio. ¿Vale? Yo esto sobre todo lo he visto mucho en Electro, justamente como uno define el tensor de esfuerzos. y en esta clase. A veces en termo también utilizan esa notación. Ya, porque en medios sí, ya es muy usual usar índices y en reala también. Sí, digo, esto funciona cuando tienes dos dimensiones, ¿no? Bueno, cuando tienes pensores de lo más de trángulo 2, lo que sea que eso signifique para ustedes. se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea. Bueno, procésenlo, nos dicen si hay dudas el, ¿qué día es hoy? Viernes, el lunes. El miércoles, ¿está bien ayudantía? Pues mejor lunes, ¿no? Porque la tarde se entrega el viernes. ¿Sí? No te hagas a tiempo, tienes diez minutos. ¿Sí? No te hagas. ¿No? No te hagas. ¿Ya he tomado una foto de esto? ¿Crees que puedo hacer unas parás? ¿Quieres que llegue la ayudantía?